Los mexicanos estamos hechos de una fibra muy especial Estamos hechos de la mezcla del tequila y el mezcal Somos los únicos capaces de reírnos de nuestra distancia Somos los únicos capaces de reírnos de nuestra desgracia Nuestro país tiene la forma de un pueblo de la distancia Y en todo el mundo no hay nada igual, no existe en todo el mundo nada igual Y en todo el mundo no hay nada igual, no existe en todo el mundo nada igual Estamos hechos de la mezcla del tequila y el mezcal Somos la raza marchita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!